Hola, bienvenidos una semana más a Descubriendo Libros con José Cruz. Yo soy José Cruz y esta semana os traigo el top 5 de los últimos libros que me he leído y como suele ser habitual, ordenados de peor a mejor. Bueno, pues vamos a empezar esta semana con un quinto puesto, con tres estrellas, con un relato de un autor español que publicó este relato en 1987. Se trata de Hombre al Agua, de Gonzalo Torrente Ballester. Bueno, pues Hombre al Agua, como os digo, es un relato que nos narra la travesía en barco desde Vigo hasta Nueva York de un profesor español. Este profesor navegará a gran escala en Lisboa, en Baltimore, en Norfolk y bueno, será pues un viaje de esos de mediados del siglo XX que eran más bien larguitos y tranquilos. Bueno, ese tiempo, ese transcurso de tiempo que ocupa este profesor en la travesía le permite conocer a otro profesor norteamericano, en este caso, que le contará una historia. Una historia que nos habla del viaje en el tiempo. Por entrevistas que le hicieron a Ballester, no quería que este fuera un relato de tipo fantástico y es por eso que, bueno, que esa historia de viajes en el tiempo que le cuenta el profesor norteamericano al español, pues bueno, dice que lo había hecho en estado de embriaguez y por lo tanto, pues más que un relato fantástico, pues podría ser un poco una ilusión de este profesor norteamericano. El caso es que esa situación de embriaguez y de beber demasiado, pues va a hacer que luego, pues, el profesor norteamericano caiga al agua. Por eso se llama este relato así, hombre al agua. Bueno, pues se trata de un relato muy bien escrito, breve. Si bien la explicación de Ballester, pues bueno, nos intenta despejar el tema fantástico, pero bueno, se podría prácticamente, si no hubiese sido por esa explicación en las entrevistas al autor, podríamos perfectamente haberlo encasillado dentro del realismo mágico. Pero bueno, ya os digo que el autor dijo que no, que no era esa su intención original cuando lo escribió, por lo tanto, y bueno, me ha gustado mucho, sobre todo la conversación que tenían los dos profesores y bueno, se hace una lectura muy amena, unas descripciones muy hermosas y creo que, bueno, que la pluma del autor, la verdad que brilla por su calidad. Bueno, la de GENU tres estrellas porque la trama tampoco es muy extensa, también es cierto que es un relato, pero bueno, es una trama que a pesar de ser un relato, salvo que se cae al agua el profesor, tampoco pasa gran cosa. Así que, pues bueno, podría ser un relato para descubrir al autor y también pues para disfrutar de su pluma. Por lo demás, pues bueno, un relato sencillo, que bueno, que ya os digo que nos puede servir para conocer al autor y poco más. Bueno, en cuarto puesto os traigo un ensayo. Nos vamos a Japón y os traigo un ensayo del autor, del escritor Junichiro Noltenizaki y se llama El elogio de las sombras. Este pequeño ensayo es bastante famoso y nos habla de la estética, nos habla un poco de la estética, del arte y sobre todo, pues de la cultura, de la óptica japonesa. El elogio de las sombras es precisamente un poco la anteposición que hace el autor de la predominancia de la luz en occidente y la predominancia de las sombras en oriente, sobre todo en la cultura japonesa y china. Este autor hace una defensa de este tipo de estética que está aplicada en todos los órdenes de la cultura asiática, sobre todo ya os digo, china y japonesa, que desapareció, fue sustituida cuando llegó la tecnología que trajo el occidente. Pues bueno, cuando Japón sustituyó su forma cultural, su forma de entre sombras, de penumbras, de vivir con los candelitos, con las sombras que formaban las figuras humanas, en los tapices, en los biombos estos que tienen ellos, pues eso fue automáticamente eliminado cuando llegó la luz eléctrica, llegaron las máquinas, llegaron los barcos occidentales y empezaron ahí a imponer un poco, a introducir su cultura. Entonces, claro, este ensayo está muy bien porque no solamente nos habla de la arquitectura, sino también de la gastronomía. Y luego también hay una cosa que es lo que más me ha chocado, porque el tema de la arquitectura y de la gastronomía está muy claro, sobre todo en la arquitectura, pero cuando habla de la mujer, cuando llega el tercer punto de la mujer, es donde más me choca, y qué imagen de belleza tenían con respecto a la mujer, a diferencia de la imagen que tenemos nosotros, del modelo de belleza, del ideal de belleza, idealizada o materializada. El caso es que Tenizaki, ya os digo, nos hace una pregunta, nos dice, ¿qué hubiese ocurrido si Occidente no hubiera llegado con sus máquinas y hubiese permitido que Japón hubiese seguido evolucionando en su cultura a su ritmo lento, pero a su ritmo? ¿Qué hubiera ocurrido? ¿Cómo se hubiera plasmado eso en la arquitectura, en la gastronomía, en la forma de plantearnos el canon de belleza de la mujer? Porque ellos, claro, este autor, el elogio que hace de la sombra es que a veces es preferible, es decir, para él es más rico, más sutil, el juego de sombras que permite, que invita a imaginar, más que la luz que ya te lo muestra todo directamente y claramente con sus imperfecciones y va eliminando poco a poco esa parte platónica, esa parte onírica, esa parte un poco emocional a la hora de disfrutar tanto de la arquitectura como de los juegos de sombras, de luces, etc. Con el elogio de la sombra, lo que nos quiere hacer ver es que la sombra es algo progresivo, no es ni luz ni es oscuridad, es como una gama intermedia de grises que permiten, ya os digo, jugar con un poquito de luz, con un poquito de sombra, jugar a la imaginación, disfrutar de los objetos de una forma tranquila, sosegada y acercándonos de una manera mitad racional, mitad emotiva, todo eso invita a la creación, al disfrute de esas formas, de esa insinuación, en contraposición al mostrar como si fuera ya automáticamente un objeto, un escaparate que pierde de repente todo su misterio, pierde de repente todo su encanto. Pues bueno, esa es un poco la tesitura de este ensayo y por lo tanto me ha parecido desde la óptica de un japonés y en defensa de su cultura y sobre todo de su estética, en este caso, pues me parece algo muy curioso y muy... que ahora entiendo perfectamente por qué ellos, pues bueno, por qué a la mujer se le pintaba la carita de blanco, tan de blanco, sin embargo luego pues eso se le ocultaba entre telas, entre biombos, para insinuar las formas, es decir que tiene... o sea, es un ensayo muy curioso y muy interesante y que para nosotros que estamos acostumbrados a la luz, a verlo todo claramente, a que no haya... que no haya nada relativo ni cosas difuminadas, sino que sea todo muy claro, que todo sea un escaparate, todo sea... todo esté ahí a... sea evidente, ¿no? pues para nosotros que tenemos esa cultura de la evidencia, de la falta de sutilidad, de lo... de lo... de la exposición, de lo directo, de lo... de mostrar las cosas como mercancías, como productos, como... pues en contraposición a ese... a esa cultura que tenemos muy diferente, está esta, pues que eso es más onírica, más... pues eso, que se sumerge más en ese ambiente que invita más al pensamiento, a la reflexión y al disfrute y a la imaginación de formas y tipos de belleza que no son tan claras, que... que te exigen a ti también aportar una interpretación de lo que estás viendo, En ese sentido, pues creo que es un ensayo breve, pero muy bien explicado y muy interesante para los amantes de la cultura japonesa y China, porque las dos comparten este tipo de... de elogio, ¿no? de... del agrado, ¿no? hacia las sombras. En tercer lugar, os traigo una novela negra del gran maestro de la novela negra, Dasiel Hammett, que se llama El primer hombre delgado. Dasiel Hammett, puede... bueno, es considerado el inventor prácticamente de la novela negra. Luego fue seguido e influenciado por su obra a... o sea, influenció a Raymond Chathleth, que bueno, que también fue, pues bueno, uno quizá más proclamado, más famoso que Dasiel Hammett, pero Dasiel Hammett fue prácticamente el padre de la novela negra que entendemos hoy en día como la típica esa de las películas en blanco y negro de Henry Bogart, de... en fin, esa en Spade, su detective. En esta novela hay un nuevo... utiliza un nuevo detective. Bueno, es una novela cortita de 128 páginas y en esta el detective tiene que debatirse entre la policía, su cliente, buscar la verdad, como solían ocurrir siempre en la novela negra, la buena, la verdadera, la del principio. Un detective que entre entre la legalidad y lo que le exigía o le pedía el descubrir lo que quería descubrir su cliente y luego realmente lo que había ocurrido, la verdad real, él tenía que encontrar la justicia. Entonces, pues, tenía además que hacerlo en un contexto de lampa, de la noche, de clubs en los que hay de todo, hay gente sana, pero también hay gente hay gaste de mafiosos y gente así muy de poco fiar. Entonces, pues bueno, en ese ambiente de novela negra tan maravillosa de finales de los 40, principios de los 50, en este caso, esta fue su última obra, fue la última obra que escribió Hammett en el 51 y ya lo hizo, para mí, esta es la obra que menos me ha gustado de él, por eso le he puesto solo un tres estrellas porque él normalmente son todos cuatro y algún cinco estrellas, todo lo que he leído de él, pero esto quizás sea la que menos me ha gustado porque es una novela que, como os digo, fue la última que escribió en el 51 cuando empezó ya el tema de la caza de brujas, en la caza de brujas anticomunista que intentaba eliminar a todo lo que olía un poco a progresismo o a izquierdas en el cine y en los escritores, entonces, fueron a por Hammett, fueron a por Jeffrey Bogart, fueron a por muchos actores, muchos escritores, sobre todo de la época, y por lo tanto, porque muchos de ellos sabían cuando en la Segunda Guerra Mundial habían firmado manifiestos antifacistas contra Hitler y solamente por eso, por haber estado en contra de Hitler, los consideraban sospechosos de comunismo. Entonces, pues claro, todos estos autores que habían firmado aquellos manifiestos contra el fascismo, pues todos luego a partir del macartismo, fueron ya investigados con lupa e intentaron hacer una purga de todo lo que oliera a comunismo. Y ese fue el caso de este último libro que le coincidió con el 51, con esta caza de brujas y ya y Hammett ya se ve que no estaba muy centrado. Por eso, por lo que está esta novela corta es la que más para mí la la goflaja, pero el resto de obras suyas son todas de un nivel maravilloso. Yo os digo, después de él vino luego Raymond Chandler que también me encantaba, también me gustaba mucho, pero ya era el típico escritor este que bebía mucho, que ya estaba ya un poco de vuelta de todo, estaba ya luchaba contra corriente, tenía que autocensurarse mucho para poder publicar, o sea que ya fue una época más dura también y sin embargo te sacaba también unas novelas negras bestiales. Así que para mí estos son los dos autores de referencia que siempre he tenido y que más me han gustado de la novela negra norteamericana, me gustaba la francesa, pero bueno, esta que os digo, la norteamericana que fue la más famosa, vamos la, que por cierto novela negra no se le llamaba así, se le llamaba Harbullet o algo así, lo que se le puso novela negra por el cine negro francés que luego se exportó a la literatura de este género de Testivectuo o sea, de Testivectuo pero que tenía como una crítica social y si entonces se le, cine negro, novela negra se le, como que se le transmitió ese nombre a la novela negra norteamericana, pero eso ya fue a posteriori, es decir, originalmente no se llamaba novela negra en los Estados Unidos. Y bueno, ya os digo, esta es una novela corta que me ha gustado pero bueno, le he tenido que dejar solo en un tres estrellas porque tampoco ha sido una novela de mucha profundidad y bueno, ya os digo que aquí pues igual no es Sam Spade no es el protagonista pero bueno, lo es otro nuevo detective que había inventado en ese momento Hammett y que bueno, como todas las novelas de este autor pues el típico detective que un poco está separado de la de la policía mantiene al margen al cliente porque del cliente tampoco te puedes fiar si es fiable o no lo que te estaba contando y luego tiene que ir ya sobre el terreno al campo a ver lo que realmente ha pasado a ver si coincide con lo que le ha dicho su cliente coincide con los informes de la policía en fin eran de estos que intentaba con mucha psicología aportar el mínimo de información a la policía e intentar sacarle el máximo de información y luego contrastarla con esas visitas que en muchos casos eran muy peligrosas porque según donde se metían pues era más riesgo para ellos así que bueno una novela que es recomendable para leerla pero bueno ya os digo que antes que esta os aconsejaría otras obras del principio de los primeros de la primera época de escritor de Hamer que eran muchísimo más vamos a ir no tenía ningún tipo de cortapisa y soltaba y Sam Spade era su este su su protagonista de siempre y ese era el que bueno que luego hicieron muchísimas películas de cine negro en los 40 buenísimas bueno en segundo lugar y ahora ya si con cuatro estrellas os traigo al maravilloso Joseph Roth con este recopilatorio de cuatro los relatos que contiene el Leviatán el jefe de estación Fallmerager el busto del emperador y Abril bueno pues de estos relatos ya había leído dos y creo que ya os había traído el jefe de estación Fallmerager y el busto del emperador solo me quedaba por leer el Leviatán que es el que menos me ha gustado y Abril que me ha encantado igual que los otros dos que el busto todo el emperador y que la estación el jefe de estación Fallmerager bueno pues como os digo de estos cuatro tres los tres primeros son los que más me han gustado el último el del Leviatán para mí pues bueno es un poco más flojito pero bueno de todas formas muy bueno también porque el Joseph Roth ya sabéis que es el que os traje un especial de él y bueno pues es un es un recopilatorio que bueno que en el que bueno vuelvo a encontrar o sea he vuelto a encontrar otra vez la pluma de Roth que es maravillosa de Joseph Roth porque hay que diferenciarlo de Philip Roth que es más contemporáneo y bueno Joseph Roth ya os digo fue muy amigo de Stefan Zweig y fue un autor austríaco también muy muy inmerso en su momento histórico y que bueno tenía pues esa visión que atraviesa la realidad y te hace unas radiografías inmensas también como Smeig sufrió la caída del imperio austrohúngaro y también pues en sus escritos reflejan tiene muchas pinceladas de esa un poco de esa especie de nostalgia de aquello que se había perdido pero más a nivel social no a nivel de hecho en el busto del emperador nos hace una especie como de caricatura porque hay como un busto que representa lo que se ha perdido pero se ríe del busto es decir no es lo importante no es el emperador es todo lo que conllevaba la mezcla de culturas que significaba el imperio austrohúngaro es decir había una mezcla de tribus de ciudades de culturas de idiomas de religiones que convivían más o menos bien habría algún rocecito pero la mayoría se llevaban bien y eso es lo que le echó de menos cuando llegó luego el nacionalismo cuando acaba cuando llega la primera guerra mundial se destruye el imperio saltan todos el imperio en trocitos y ya pues se queda Austria por un lado Hungría por el otro todos los pequeños paisillos como pasó luego con la Yugoslavia cuando se cargaron Yugoslavia y se quedó aquello pues todo separado Croacia Serbia en fin que lo que se suele hacer para quitarle poder a un país es decir crear guerras para que se separen entre ellos entonces pues bueno aquí es lo que lo que tenemos es una un recuperatorio de relatos que nos mezcla tantos retratos y como como instantáneas de aquella época de cambio que se estaba que estaba ocurriendo del paso de los de los Habsburgo que era la casa imperial que que gobernaba en el imperio austrohúngaro hasta los nacionalismos independientes que luego después de la primera guerra mundial conformaron toda aquella región pero luego tiene otros relatos como por ejemplo Abril que me ha encantado o Leviatán que tocan más el tema humano y en ese sentido es aquí donde más me ha gustado a mí bueno el gusto del emperador también pero os voy a leer Abril por ejemplo me encanta es la historia de un chico que se enamora de una mujer y bueno se enamora de ella pero es muy tímido y no se atreve a hablar con ella o sea no se atreve a entonces la ve por la ventana todos los días entonces va fielmente todos los días a una cafetería que hay enfrente y desde abajo la mira y ella lo observa él también desde arriba y tiene como una especie como de complicidad pero nunca llegan a hablarse nunca llegan a hablar vive en la primera planta de la oficina de correos él vive en un pueblo es un pueblo pequeñito y ha pensado varias veces en irse en la ciudad por su trabajo pero siempre lo ha pospuesto por el tema de que esta chica pues bueno y os voy a leer unos trocitos que bueno para que veáis que pluma tiene Joseph Roth que os va a encantar el inicio de abril bueno se llama tiene un subtítulo abril la historia de un amor os voy a leer un poquito como empieza este relato la noche de abril en que llegué estaba cargada de nubes y preñada de lluvia las siluetas plateadas de la ciudad se alzaban desde una niebla suelta delicadas atrevidas casi cantando contra el cielo fina y esbelta trepaba a las nubes una torrecilla gótica la esfera amarillo yema del huevo del ayuntamiento colgaba como una cuerda invisible en el aire en torno a la estación olía dulce y seco a carbón jazmín y prados que respiraban o sea ese es el ya lo que es el inicio y en ese párrafo tan poquito o sea tan pequeño o sea que retrato que 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 profundidad de que descripción o sea que profundidad de descripción cuantas pequeñas pinceladas como si fuera un fresco estos impresionistas que te da un montón en una en varias pinceladitas ya te he hecho un cuadro el tío luego aquí tenía otra otra otro otro fragmento pequeñito que me encantó vi a mucha gente de noche quizás las personas se fueran a dormir muy tarde en esta ciudad o era el mes de abril y la expectativa que había en el aire de que todo lo vivo debía mantenerse despierto todos los que se me ofrecían tenían algún tipo de significado llevaban destino eran ellos mismos destino eran felices o infelices en modo alguno indiferentes y aleatorios o estaban por lo menos borrachos en las pequeñas ciudades no hay por la noche personas aleatorias en la calle solo enamorados o chicas callejeras o serenos o dementes o poetas los aleatorios e indiferentes están seguros en casa chulísimo es decir que te dice la gente que por la noche por ahí pululando es que me encanta luego aquí otro trocito o sea si es que y esto nada más que es el primero es el de abril no voy a leer muchos más pero bueno este de abril es que me ha encantado la verdad supe que el cartero llevaba acojeando solamente algunos días y que en modo alguno era obturido de nacimiento bebía ocasionalmente dos veces al año en su cumpleaños que era el 15 de abril y en el aniversario de la muerte de su hijo que se había suicidado en la gran ciudad la embriaguez era persistente y el cartero daba tumbos tres días entre los muros de la pequeña ciudad antes de serenarse durante estos tres días la gente de esta ciudad no recibía cartas el cartero perdón el contacto con el mundo exterior se detenía una semana antes el 15 de abril el cartero se había caído en su embriaguez y se había torcido una pierna y de ahí venía su cojera es decir te va haciendo así como pinceladitas que luego el cartero a lo mejor ya no aparece pero bueno te va diciendo así como a todos como los a todas las personas que se van contando por ahí por el pueblo y que bueno que tú te lo vas imaginando y poco a poco vas ahí primero te hace la como es la descripción del paisaje del entorno del pueblecito y luego ya te va diciendo los personajes que se va encontrando por la calle voy a leer los otros trocitos este que está muy chulo en el hotel en el que yo dormía olía a naftalina almizcle y coronas florales viejas el gran comedor detrás la cantina era abajo la cubierta era abovedada y las paredes lucian adoquincitos cuadrados de madera marrón con refranes ana la chica apoyaba el brazo durante apoyaba el brazo derecho en el alféizar y vigilaba que las jarras no se quedaran vacías no quedaban vacías nunca pues la gente no bebía aquí demasiado vino y daba golpecitos con la tapa de la jarra si ana no estaba atenta ana tenía entonces 27 años y pelo rubio y peinado liso parecía siempre como si hubiera salido del agua hacía un instante así de de terso ilustroso era su rostro y así de frescos y rigurosos y rubios y húmedos salían de la frente sus mechones estragados estragados tenía unas manos esbeltas y fuertes pero tímidas de las que siempre creí que se avergonzaba ana era originaria de bohemia y amaba al ingeniero el ingeniero era el gerente de la fábrica en que trabajaba el padre de ana ana tenía un niño del ingeniero el ingeniero se había casado y había dado dinero a ana para el niño y para el viaje ana era así camarera en la pequeña ciudad yo entré es que os os tengo que leer un poquito más porque es que este este trocito está muy chulo yo entré una vez por casualidad ahí al bar este en la por casualidad en la habitación de ana y vi la fotografía de su niño era un niño bonito echaba de menos al aire con redondos puños estaba haciendo así y se bebía el mundo con grandes ojos ana era callada y contaba su historia muy brevemente yo no gusto de ingenieros de este de este tipo y amaba a ana usted lo ama todavía preguntaba yo ana si decía ella lo decía igual de asertiva y secamente que cualquier dato relativo a un negocio bueno no os leo más porque es que si no estaría aquí todo el rato pero bueno es una maravilla es un libro que bueno he subrayado luego en este último de el leviatán también he subrayado aquí varias cosas muy interesantes pero bueno no lo voy a leer para que no se haga muy extenso pero bueno si podéis si no tenéis todavía ningún libro de de joseph roth y queréis descubrir sus relatos como si fuera un recopilatorio de stefan svake aquí tenéis cuatro de los que yo os digo que los tres que los tres primeros no perdón si los tres primeros porque el leviatán ese es el último los tres primeros abril el jefe de estación fall former ayer que es una historia de amor con una con una aristócrata rusa que viene en un tren que tiene un accidente el tren aquello que ya os lo conté no lo voy a repetir y el gusto del emperador esos tres son los mejores así que pues bueno si ya os digo si queréis conocer y descubrir a este autor esta es una oportunidad magnífica es muy económico de la editorial alianza muy cortito y tienes cuatro relatos muy buenos muy buenos muy buenos y bueno y así vais a descubrir pues a un autor que creo que os va a pasar igual que a Stefan svake que si lo probáis ya no vais a poder parar de leerlo así que pues bueno ya os traje ya os digo un especial si conocéis ya a Joseph Roth y queréis saber más de los libros que leí pues bueno busquéis por ahí detrás los libros los vídeos anteriores que tengo tengo un especial de Joseph Roth bueno y en primer lugar y la joya de la corona de esta semana y un cinco estrellas es decir el segundo cinco estrellas de este año es esta maravillosa obra de Harold y Mott del escritor Colin Higgins bueno Harold y Mott bueno la editorial es Capitán Swing la he descubierto en esta editorial y bueno cuando lo vi dije madre mía no has tenido cuánto tiempo buscando esta obra el caso es que esta novela es una obra de teatro no es una novela perdón es una obra de teatro que se escribió posteriormente por el mismo autor que hizo el guión de la película es decir primero se estrenó la película en 1971 que la podéis encontrar en las plataformas y luego en el 75 tuvo tanto éxito en el 71 que en el 75 el mismo guionista Colin Higgins fue el que hizo la obra de teatro es decir que esto sería una obra de teatro de otra forma esta es narrativa es decir que es como una pequeña novela no está estructurada como una como una obra de teatro así que pues bueno ya os digo es muy finita y es una maravilla y bueno ¿por qué le he dado el 5 estrellas? ¿qué es lo que me gusta de esta novela? bueno esto es una maravilla es una joya que ya os digo y recuerdo haberla visto la peli de pequeño y bueno haberme marcado siempre me he acordado de esta película siempre por eso cuando vi que se había publicado se había novelizado o hecho en papel se había reescrito una obra de teatro basada en la película por el mismo autor y que se había publicado recientemente dije si la tengo que adquirir si o si esta historia va de un chico joven es un adolescente de 19 años que está obsesionado con la muerte es un chico que hace como hace parodias como que se suicida luego es un chico que su única está siempre solo no tiene amigos no estudia no trabaja no hace nada vive con su madre el padre desapareció entonces pues bueno vive con su madre solamente y bueno ya os digo que su única disfrute es asistir a los desguaces de los coches ver como destruyen los coches viejos o a los cuando desmoronan los edificios a un derrumbe de esos edificios con las bolas que tiran los edificios abajo en fin ese tipo de cosas y luego simula su suicidio cada dos por tres hace como que se suicida un poco como para llamar la atención de su madre es una especie como de de respuesta de respuesta de rechazo a una vida que él no ha elegido una madre que no lo entiende una falta de su padre una soledad en la que se ha asumido y bueno está obsesionado ya os digo con la muerte hasta tal punto de que asiste a entierros de gente desconocida hay una iglesia allí en su ciudad en su pequeña ciudad y él asiste a todos los a todos los entierros de gente que no conoce solamente por el hecho de estar allí en ese ambiente ¿no? de la tumba de la gente doliente llorando de las despedidas de la misa de la misa funeraria de la misa de difuntos del cura etcétera y un día encuentra él el chico se llama Jaron y un día descubre a una anciana que está a punto de cumplir los 80 años que es todo lo contrario es una mujer llena de vida y su vamos y quiere disfrutar la vida cada y cada pequeño a lo de aire ¿no? o sea es una mujer activa y una mujer que ama la vida por encima de todo y la ve en uno de los entierros la ve ahí sentada debajo de un pino comiéndose una fruta y echando las pepitas en una bolsita de papel y esa es la primera vez que la ve bueno pues ya no os voy a contar mal porque es muy finita pero bueno a partir de ese momento van a empezar a conocerse este adolescente de 19 años y esta señora de casi 80 le faltan pocas semanas para cumplir los 80 y veréis qué maravilla de historia qué contenido tiene qué oda por la vida en fin es maravilloso la verdad es que es un gran contraste entre un chico que ya no ve futuro tan joven teniendo la vida por delante no tiene vida es decir no ve futuro y bueno hace mil cosas para intentar suicidio o sea hacer como que se suicida que te parte de termisa y luego está ella esta voz que es una mujer que a pesar de que sabe que bueno que es el mayor pues bueno disfruta de cada instante de la vida como si fuera la muchacha más joven del mundo es decir un corazón joven así que bueno yo os recomiendo muchísimo esta obra os aconsejaría primero que la leyerais para como siempre hacer las dos son una maravilla tanto la película como el libro son dos verdaderas joyas pero como siempre os digo primero leer si podéis si los dos están a la misma altura os aconsejo primero leerlo que ya os digo es muy finito y así vosotros aportáis con vuestra imaginación os imagináis como son las cosas y luego ya pues veis la película cuando pase un mes o dos meses ve la película y ya veis como imaginó esta historia el director de la película por lo tanto siempre que nos ofrecen una película ya está hecha es decir ya no hay imaginación es la imaginación del director de la película por eso es por lo que nosotros aquí sí que participamos y en una película no solamente es unidireccional por eso yo primero os recomendaría que disfrutarais con vuestra imaginación de lo que os ofrece el libro que además es que lo vais a conservar o sea tenéis que conservarlo porque yo creo que este libro llegará un momento en el que se va a descatalogar y ya no lo volveremos a ver hasta dentro de años y años por eso yo cuando lo vi dije madre mía desde los 70 que veo yo esto por primera vez y tuve que cogerlo sí o sí y ya os digo después de haber disfrutado del libro ver la película que es muy simpática está muy bien hecha de hecho el mismo como el autor aparte de escritor era guionista se ofreció para dirigir la película pero los productores dijeron que no que preferían a un director muy bueno que ya veréis que la película es una maravilla prefirieron que lo hiciera como la historia era tan bonita preferían que la dirigiera otro que estaba más especificado pero eso no quito para que luego Colin Higgins sí que dirigiera muchas otras películas a finales a finales de los 70 a principios de los 80 así que pues bueno Harold y Mott mi segundo 5 estrellas de este año y bueno y os lo recomiendo muchísimo muchísimo y bueno ya para finalizar este vídeo que se me habrán se me ha hecho un poco extenso porque os he leído ahí un par de fragmentos pero bueno espero que de las 5 obras que os he traído sobre todo estas dos últimas el 4 y 5 estrellas el de Joseph Roth y el de Harold y Mott estos dos joyas así que pues bueno si os llama la atención alguna pues lo podéis anotar en vuestra listita de libros pendientes y bueno y como como ya solo me resta despedirme de vosotros como es habitual cada semana y es deseándolos que tengáis una semana de lectura maravillosa y ya nos vemos el lunes que viene no sé con qué porque es que no sé ahora mismo como no viene la agenda no lo sé pero bueno nos veremos este lunes que viene con nuevas con nuevas cosas no sé si será un book haul o un book tag pero bueno algo tendré ya preparado muchas gracias de verdad una semana más por estar aquí y hasta la semana que viene lectores